Buenos días a todos y a todas y bienvenidos al programa El Arte Culinario Andaluz. Os doy las gracias por ver este programa y estamos aquí en Gerona. Somos representantes de la Asociación Cultural Andaluza Zona OLE, una asociación de nueva creación, tenemos solo tres añitos, y vamos a preparar un plato propio de la provincia de Cádiz. Es un pescado a la roteña. Rota tiene la tradición de tener muy buenos huertos y la simbiosis de Rota con el mar hace que sea uno de los platos más tradicionales de la región. Lo suyo sería prepararlo con un pescado de la bahía de Cádiz, que es la Urta, pero esto es muy difícil de encontrar aquí en Cataluña y hemos elegido uno de sus parientes, que es la Dorada. La Urta es un pescado de roca y la Dorada, el Dentón y el Jargo, o Sargo, también son parientes. Entonces tenemos los ingredientes, que tenemos, pues, lógicamente la sal y la pimienta, que no puede faltar en ninguno de los guisos, aceite de oliva de la zona, fino manzanilla o oloroso, un vino de Jerez no podía faltar en un guiso de la provincia de Cádiz. Luego, los productos del huerto, la cebolla y el pimiento en juliana, cortado en partes finas, tomate en dados, la dorada, que tenemos aquí, un caldo que hemos hecho con las espinas de los pescados y vamos a empezar ya a cocinar. Es un plato muy sencillo que yo creo que puede agradar a todo el mundo y que en el momento que queráis podéis sustituirlo por otros pescados. Vamos a proceder a poner el fuego en marcha y a añadir un poco de aceite, donde vamos a pochar, a hacer que las verduras vayan sofriéndose poquito a poco, en principio la cebolla y también el pimiento verde. Les pondremos un poquito de sal para hacer que las verduras suden y lo vamos a tener a mínimo 10 minutos. Si tenéis prisa y queréis vigilar podéis hacerlo a fuego máximo, pero tendréis que tener cuidado para que no se pase. La idea es que se reblandezcan y no se quemen. Luego nos vemos en el siguiente paso, cuando esto esté pochado ya. Bueno, ya ha pasado el tiempo de pocharse la cebolla y el pimiento verde. Ahora vamos a añadir el tomate cortado en cubos. Yo, el tomate se puede escaldar y pelar, es muy fácil, dos minutos a fuego fuerte con agua hirviendo y se saca, se hace una pequeña cruz y se pela y ya se puede trocear. O lo podéis cortar con un cuchillo y usarlo. No estoy dando cantidades porque esto al final es la cama del pescado y por tanto si os gusta mucho la cebolla podéis poner más cebolla, si os gusta más el tomate podéis poner más tomate. Esto es a gusto de cada cual. Yo ahora voy a añadir el tomate y voy a dejar que se haga para que esto se va a seguir pochando y haciéndose una especie de salsa que va a mezclar un poco todos los ingredientes. Así que pongo el tomate, lo revuelvo y nos vemos en el siguiente paso. Bueno, ya han pasado unos ocho minutos, el aspecto de la cazuela va cambiando porque el tomate ya se está integrando en la verdura y ahora vamos a un paso muy importante. No podía faltar, lo decía antes, los vinos de la tierra y vamos a añadir como 125-150 centímetros cúbicos de vino de Jerez. Entonces vamos a subir el fuego para que evapore los alcoholes y después seguiremos en el siguiente paso. Ahora lo ponemos y vamos a dejar que los alcoholes se vayan evaporando. Bueno, han pasado seis minutos a fuego fuerte, se ha integrado el vino y ahora vamos a añadir el caldo ya limpio de las espinas que hicimos anteriormente y lo vamos a dejar en torno a otros seis o siete minutos a que reduzca. Luego será el momento de añadir el pescado. Bueno, ha estado exactamente seis minutos. He añadido dos hojitas de laurel, que lo podía haber hecho al principio pero lo he puesto ahora porque le den un poquito más de sabor y ahora es el momento de, si queremos hacerla en el horno, trasvasar el contenido de la cazuela a una fuente de horno y poner la pieza entera, si la tuviéramos, a 180 grados unos 15 minutos. Yo, como lo tengo fileteado, voy a poner los filetes cuatro minutos por cada lado, es decir, a los cuatro minutos les daré la vuelta y ya la próxima vez que nos veamos el plato estará terminado. Porque simplemente, insisto, lo pongo cuatro minutos, lo dejo que cueza, que se termine el pescado para que quede jugoso y tal. Yo he usado, en este caso, dos doradas de en torno a 600 gramos. Si encontráis una pieza de un kilo, kilo y pico, mejor. Pero, más o menos, esto tendría que dar para cinco personas con una ración generosa, una ración del País Vasco. Nosotros comemos un poco menos porque con menos ya nos va bien. Así que, lo dicho, cuatro minutos por cada lado y el plato estará terminado. Bueno, al final han estado tres minutos por cada lado. El pescado, yo creo que está en su punto. Tiene brillo, por tanto, entiendo que estará jugoso. Y ahora vamos a tratar de emplatar una ración. Vamos a ponerle abajo una cama de las verduras y vamos a poner una ración generosa de pescado. Verduras por encima. Pues este sería el resultado. Es un plato sencillo, como dije al principio. Pero espero que os guste y lo hacéis en vuestras casas. ¡Gracias!